¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. Empezamos con una selección del disco se llama Red Light. Esta canción tiene un número al frente, un número para mí. Estadito Balón! 1, 2, 3, 4! Estadito Balón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 I woke up and not many I died soap, a fool and a poundfull and sorrowful I knew it was not fool I knew he and trust in you but I hope ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Life is very short And there's no time For the singing back to my friends I have always thought That it's the time ¡Gracias! 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 ¡Gracias!